Hola, Mérida y yo queremos contarles acerca de su alimentación. Mérida actualmente tiene una alimentación a base de leche de bebés S26 acompañado de papilla de nestú. A estas papillas se les está macerando algunas fruticas como mango, fresa, sandía, arándanos, para variar el sabor y ver con cuál reacciona mejor. Al momento de alimentarla, se inicia ofertando el tetero y para finalizar se le ofrece la papilla. Todas las semanas, según su evolución en peso, se decide concentrar la leche para ir cumpliendo con los requerimientos nutricionales necesarios para su crecimiento. Los invito a que no se pierdan el siguiente avance de nuestra cría de mono araña.